Hola chicos y chicas, soy MickeyGamer5 y vengo a traeros el gameplay de Super Mario Bros. Bueno, en verdad es el gameplay de Mario Bros., pero vamos, como todos los juegos que hubo remasterizados en GameBand, vinieron siempre con este juego, y bueno, vengo a traeros, a subir, no, vale, vale, toma, moneda que cojo, con esto me parece, vale, pues se termina. A ver se complica más, pero bueno. Vamos para arriba otra vez. Le damos por aquí. Dos monedas. Le damos otra vez. Otra vez. Fase pasada. Vamos otra vez. Por aquí. Le damos. Esto como cada vez va a parecer más enemigo y más rápido. Pero lo único que tienes que hacer es así. Y el Pou, ese que hay, esta ayuda al final. Pam. Dejad lo mismo así también. No. Este no. Ale. También. Pasada. Apache. Fase bonus que tenéis que conseguir las monedas. Bueno, no creo que lo consiga, no sé. Sí. Conseguido. Perfecto. Te da una vida más. Es que este juego también le he hecho muchísimo. Uy, ahora vienen los cangrejos. Este juego le he hecho muchísimo ahora. Este juego le he hecho muchísimo ahora. Este juego le tienes que dar dos veces para que... ...que quiga más muy rápido. Uy, me han matado. Se me cuelan todas Voy a pegar dos por uno Ale Perfecto Y es que no sé la que he subido Y digo, bueno, voy a subir este juego Y mañana tendréis la información sobre los canales y todo eso Nomás he tenido que estudiar hoy Estar resúmenes y cosas Y es que antes mañana Lo iba a subir esta tarde Pero no me ha dado tiempo Estaba estudiando, haciendo resúmenes y cosas Y no he podido al final Pero vamos, tenedlo, tenedlo Que es lo importante No, ese fuego no Uy, uy Eso va súper rápido Uy, uy eso No Yo cuando se me acabe la vida ya Pues van a acabar el gameplay Si se supone Pero Es que van muy rápido los estos Oh, bien Yo es que yo A ver, es que me ganaba de todo Pero Sobre todo le veo un apego a Nintendo Porque me divierto con ellos Yo juego, yo que sé Al FIFA y cosas así Y me divierto también Pero no tanto como Nintendo Y de ellos pues igual Aunque yo te digo yo Juego a todos Es poco tiempo que tengo Acabas que tengo Xamarin Joder, joder Y eso que es que Yo puedo jugar un Mario Y a ver, no digo que me guste Ni el Scalabut Ni nada de eso Yo no soy Hay otros youtubers Ni como Mega Que A ver Que ponen su canal Solo de Nintendo Yo Y es que Tendría cosas de Nintendo La mayoría Pero que también Tengo cosas de otras cosas Y cuando tenga la capturadora Pues Si veo que me vayan en el canal Pues haré también Grimpy de FIFA Cosas así Que a la Duty Poco o no mucho Pero bueno Pero es que yo dije Que mi canal No iba a solo enfocar Nintendo Tenía apego Pero que no 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 va a solo Nintendo Que sí Que la mayoría de juegos Tengo solo de Nintendo Sí Porque las Wii Tengo que ser todos los juegos Y PC también tengo Pero no me voy a poner A instalarlo Y A final se me pita Puede ser que tengáis Minecraft Dentro de poco Puede ser No digo que no Es uno de los proyectos Y bueno Y cosas que no voy a adelantar más Porque si Esto es todo Vendrá El domingo Bueno Mañana lo diré todo A la mayoría Y bueno Me queda una vida Cuando muera ya Pues acabará el Kemp Otro nivel más Mi récord ahora ha sido Unos 20 Cosas así Fácil Sí Más o menos Unos 20 O 20 O algo Fácil No Pues nada chicos Si os ha gustado Darle like Favorito Suscribirse Y que mañana Nos vemos en la noticia Venga Hasta otra Hasta luego Chau Chau Chau